de belleza, bienvenido. Las mujeres de mi tierra somos frutos del amor, todas semejantes a esta gran nación. Las mujeres de mi tierra somos frutos del amor, todas semejantes a esta gran nación. Somos fuertes, somos bellas, somos grandes como ella. Somos fuertes, somos bellas, somos grandes como ella. La bella es Colombia, la reina es Colombia. La bella es Colombia, la reina es Colombia. Somos Mar Caribe, somos el Bavir, somos llanos grandes, ríos y montañas. Somos Mar Caribe, somos el Bavir, somos llanos grandes, ríos y montañas. Y agotan la pollera, mujeres de Colombia, con la banda de Valenoa. Las mujeres de mi tierra son del vallo La Sabana, son caribe, son andinas, son semillas de mañana. Somos blancas, con morena, regatadas o coquetas. Somos blancas, con morena, regatadas o coquetas. Que bella es Colombia, que grande es Colombia. Que bella es Colombia, que grande es Colombia. Somos ilusiones, temas y confianza, somos corazones llenos de esperanza. Somos ilusiones, temas y confianza, somos corazones llenos de esperanza. Mujeres de mi tierra, bella Colonia, pa' que lo bailen de un solo martillo. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. ¡Esta es! ¡Colombia! Estos son los pitos de la banda de Maranoa ¡Orgullo de Colombia! ¡Ay, mujer! ¡Agua que se quema Colombia! Somos fuertes, somos bellas, somos grandes como ella Somos fuertes, somos bellas, somos grandes como ella Y somos bellas, somos colombia ¡Hey!